Pero escucha una cosa, yo quiero ya en 2021 que nos pongan el QE. Y que nos hagan los guiones, Carmen. Un ratito antes, le demos el QE y así no nos equivocamos tanto, que ya lo llevamos todo el día. Uy, qué mona está ya, Nahí, ¿no? Con ese estampado. Como ya ha decidido ponerse el flúor de enero. Miércoles de revistas. Buenos días. Buenos días. Bombazo, 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 bombazo. Todo bombazo. A mí me gustan, ¿eh? Bueno, hay cosas que sí. Hijo, que poco espíritu estás en plan blue. No, 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 no. Es que no entiendo nada. Corramos un tupido de velo porque... Bombazo, por favor. Espabilate. Cuenta, cuenta. Espabilate un poquito, Raúl. A ver. Nagore y Sandra Barneda. Qué monas. Monísimas de la muerte las dos. Van a ser mamás. Bueno, van a ser mamás. Se van a poner en el proceso. Ha habido impacto entre los compañeros de... Para ser mamás. Sí. Esta noticia me encanta. Son las noticias que quiero dar todo el rato. Ya estuvieron un break, una ruptura durante un tiempo. Cada una se fue a su casa. De hecho, todavía hoy cada una vive en su hogar. Claro, sí. Cada una vive en su hogar, pero han dicho, estamos tan enamoradas que vamos a traer un bebé al mundo. Exacto. Están en una clínica embarazada, ¿no? Están en una clínica embarazada en Barcelona. Y bueno, la revista Diez Minutos es quien lleva la exclusiva de este tema, que siempre se adelanta mucho con Sandra y con Nagore. Este tema es top. Siguiente tema, que es súper top, aunque parece que estamos cansados, pero no, no. O sea, lo que cuenta hoy Kiko Rivera en la revista Lecturas es muy fuerte. ¿Qué destacarías? Bueno, mira, es que hay una frase que se me están muriendo los pelos de punta. Pues es verdad. ¿No, no? ¿Es verdad? ¿Qué es? Nadie ha pillado la referencia. Igual luego lo cuentan. Soy huérfano sin serlo. Hola. O sea, rollo, no me hablo con mi madre. O sea, está rota totalmente la relación. No tengo madre. Ahí me impacta más. Espera, esa es una que me impacta. Sí. Déjame hablar, que este es más que me lo sé. Luego hablas tú de otra cosa. Mañana hablas tú, como dice una que yo... Mañana hablas tú. Mañana hablas tú. Este titular es impactante, pero el que lleva lecturas en su portada mola muchísimo también, porque dice, mi madre me debe tres millones, pero no quiero verla en la cárcel. ¿Entiendes? Sí. Lo entiendes, ¿no? Perfectamente. Es decir, que si él interpusiera algún tipo de demanda contra su madre, probablemente tendría las de ganar, porque se ha asesorado con muchísimos abogados que le han contado con negro sobre blanco, estos documentos pueden tumbar a tu madre y hay delitos que podrían conducir a su madre a la cárcel. ¿Por qué? Porque como ya ha estado... Porque ella tiene antecedentes. Tiene antecedentes. Entonces, fácilmente, si la llevase a los tribunales... A Villacandao otra vez. A Villacandao. Ahora que sale una, entra la otra. Pero cosas muy fuertes, dice más. Es que yo me lo he leído mucho esta entrevista, ¿eh? Sí. Sí. Dice también, le dice a su madre que espabile. ¿Qué te ha pasado? Que me ha entrado una pestaña o algo. ¿Que espabile en qué? Que espabile, que está sola en la vida, que la única persona que tiene a su lado es su hermano Agustín, que dice que no tienen relación de hermano a hermano. Yo casi entiendo otra cosa, pero no, luego lo he aclarado. Y ha dicho que tienen una relación como si fuera una madre a un hijo. Como si Pantoja fuera la madre de Agustín. Pero que están los dos solos en la vida y que no puede ser que espaviles Isabel. Lo dice tu hijo, no yo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Parece, parece que llegan buenos momentos para Iñaki Urdangari. Iñaki Urdangari acaba de cumplir 53 años hace cuatro días y 2021 no ha podido entregarle más buenas cosas. Es verdad. Primero la semilibertad. Ahora el tercer grado. Y esta misma mañana de miércoles hemos podido confirmar que le han suministrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Pero por favor. Pero por qué, es la pregunta. Ni aquí. Mira, mira, nuestros compañeros se giran porque es la reacción que hemos tenido. Ustedes no lo ven, pero tenemos una audiencia de 600 personas aquí delante. Sí, sí, sí. Tenemos aquí cuatro cámaras. Todo está impactado. Con los regidores. ¿Por qué le han puesto la vacuna? Él trabaja. Que a mí no me convence, ya lo tengo que decir. Él trabaja todos los días, todos los días en el centro Hogar Donorione. Un centro donde hay personas que tienen patologías, tienen problemas de salud y hay personas de riesgo por el tema de la edad. Él no es un sanitario, pero efectivamente a las personas, a los responsables que cuidan de esas personas y que están con ellos día a día haciendo de coach, pues para evitar que puedan contagiarlos porque son de riesgo, los han vacunado. Entre ellos, a Iñaki. Al cuñado del rey. Que hoy, cuando salga del centro Hogar Donorione, tiene la tarde libre para estar en la calle ya. Se va a su casa, ¿no? Solo tiene que dormir. Solo tiene que dormir. Dormir y los fines de semana libres. Tiene más tiempo que nosotros. La tarde libre, el fin de semana libre. ¿Es muy fuerte o no? Es muy fuerte. Bueno, esto es muy fuerte. Uf, sí, lo hemos dejado para el final, pero... No, 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 no. Esto es muy fuerte porque la bomba saltó el domingo, pero... Por supuesto, todas las revistas lo recogen porque no pueden por menos que llevar esto un matrimonio... Aquí la tenemos, aquí. Un matrimonio más sólido del panorama. No, no, es que después de esto, ¿quién cree en el amor? Quiero decir, Raúl, ¿qué pareja queda? No te voy a decir del panorama nacional porque no se me ocurre ninguna, porque es que con lo de Enrique y Paloma Cuevas, pues es que ya tampoco, o sea, quiero decir... Dentro del mundo, del universo, de la galaxia, ¿qué pareja nos queda para poder seguir creyendo en el amor, que no sea la mía y la del gafis? Hay muchas, hay muchas. Hay algunas, hay algunas que nos impactarían. Hombre, pues ya te lo dije ayer, los Beckham... No, los Beckham, sí. Y Kerisara... Ya está, sigue. Bertín y Fabiola, a ellos se les ha roto el amor. Veinte años de relación, catorce de ellos como casados y dos hijos en común. Uno de ellos, además, Kike, con algunos problemas de salud que todos sabemos y que todas sus energías están volcadas en él. A mí me da muchas penas, son monísimos, me encantan. Ella me flipa, o sea, no puede ser una mujer más educada. Bertín mandó un comunicado en el que fue muy generoso, no sabemos si generoso o demasiado sincero, porque el destacado de la revista Ola, que es el que me llamó la atención, dice no hay ni adiós terceras personas, esa frase ya es clave, pero dice yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda responsabilidad de que se haya tomado esta decisión. Es decir, la decisión la toma ella y él se posiciona en el lugar del verdugo. Claro. No, no, tan claro no estaba, porque se habla de que han roto de manera muy amistosa, que se siguen queriendo, que no sé qué, que hay amor pero no es suficiente, que hay amor pero no es suficiente, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿O es a un hermano? ¿Qué hay detrás de esto? Tienen un amor fraternal. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esa ruptura? Te lo cuentan de verdad. Bueno, pues nada, hasta el próximo miércoles, ¿no? Sí, ¿no? Ah, bueno. Es que después de esa caña que han lanzado ahí. Que lo cuenten de verdad. Y lo que deja ahí abierta, la puerta esa que deja abierta, yo que flipo. No, no, que cuenten las cosas como son. Bueno, pues hasta el próximo miércoles, queridos. Adiós. Buena semana.